Música Muy buenas rizosillos Soy TitiPana y estamos aquí en BattleRide Hoy os traigo Shifu, un suscriptor me ha comentado Gabriel Tomani Ya se ha tratado de hablar con Conan ¿Podrías subir y traer algo de Shifu? Digo pues si tío, si, por supuesto que si Aquí tienes a Shifu compañero Te traigo una guía de Shifu Mi build personal de Shifu Mi build inmortal de Shifu Lo llamo así porque me curo más que otra cosa Es una build que a mi me gusta muchísimo Vamos a ver primero rapidito Como va esto del Shifu Que skills tiene A que se dedica este muñecote Que hace Y rápidamente vemos los BattleRide Y después una partida didáctica con él Chicos, al lío Como ataque básico de este campeón Tenemos el click izquierdo Que es Spear Slash se llama Sí, Spear Slash Se parece bastante a Raikon Tiene un aire a él Cargamos el arma Y a las 3 cargas Metemos un Impale Que hace bastante daño Es la fuente de daño principal de este muñecote Después tenemos el espacio Que nos hacemos inmune al daño Y a las encapitaciones A todo, ¿vale? Somos inmunes a cualquier cosa Y para escapar o para iniciar batallas Es... Está genial, es estupendo Después tenemos la Q Que es un Encounter Y después tenemos la E La habilidad que hay que practicar En este personaje Para engancharnos a paredes O engancharnos A personajes Tendremos siempre dos cargas Y el cooldown Lo hemos antes reducido ¿Vale? No es como ahora Que lo tengo quitado Los... Los tiempos de cooldown Para poder practicar En menos de nuestras habilidades Pero sí que el tiempo No es muy elevado La E Es importante Aprender a maximizarla O sea, aprender a usarla Con el Shift Para potenciarla Ya que atraeríamos A nuestro enemigo En 3 para 3 Esto es primordial Es importantísimo hacerlo Porque muchas veces No podríamos entrar Ahí en medio del fregado Pero si cogemos a alguien Y le pegamos un par de impales Sería... Sería ideal También se usa muchísimo Para el tema de la orbe Para atraer la orbe Hacia nosotros O para acercarnos a una orbe Si están pegándole la orbe No llegamos Pum, metemos un impale Y también nos acercamos Pero para ganar la orbe Es... Es ideal O... O un enemigo ¿Vale? Después tenemos la R Que es una Sturionaria Un incapacidad alienaria Mejor dicho Como la veis Está... Súper bien Está súper bien esta habilidad Y después tenemos la ulti Que la ulti Bueno Hace un destrozo Bastante... Vistas las skills Vamos a ver la... Los Battle Rites Que usamos para la build Del Shifu el inmortal A la build le he puesto Cabesao ¿Por qué cabesao? Yo que sé tío Me ha hecho gracia Y le he puesto ese nombre Y os cuento Cómo va esto ¿Vale? Podéis hacer cambios O sea queráis O sea cada uno Que se adapte A lo que él quiere Yo os vendo esto Que es la build Que a mí me gusta Jugar con Shifu Ya que nos da un sustain Que es impresionante Aparte un 2 contra 1 Lo podemos hacer Con esta build Porque tenemos Nos curamos muchísimo Y tenemos daño suficiente Para matar a healers O a dps ¿Vale? Vamos a ver los Battle Rites Y a ver si os gustan Tenemos primero el Trust Right mouse button Metemos dos puntos más de daño Y uno más Por cada carga de arma Son 5 con el impale cargado a 3 Tenemos después Que el impale También nos dará Curaciones Curamos 2 Y 2 más Por cada carga de arma De arma Uy de arma tío Por cada carga de arma Son 2 más 2 2 2 Son 6 Son 8 puntos de curación ¿Vale? Parece poco Pero es que usamos mucho el impale Y nos curamos bastante Se nota Después tenemos la Q Cuando hacemos el encounter Nos transportamos detrás suyo Metemos 10 puntos más De daño Y aparte Nos curamos 14 Tenemos otro más del encounter Que hacemos incluso 10 puntos más de daño Que haremos el encounter Nos curaremos Y aparte haremos 10 puntos más de daño Dentro de los 17 Que son Normal son 27 puntos más de daño Maravilla de verdad Y después tenemos el espacio Que es la meditación Que nos curamos 14 puntos de daño Cada vez que entramos En meditación ¿Qué conseguimos con esto? Que tenemos una build ofensiva Con muchas curaciones Tenemos un sustain No necesitamos prácticamente El healer para nada Ya que nosotros propios Somos el healer A mi me gusta jugar así Tío Me gusta tener off tanks Que se llama ¿No? Tank of tanks Son la palabra que se le llama O bruiser En este caso ¿No? Que se le llama A pesar de que tienen mucho daño Pero que tienen un sustain Muy elevado Así que esto es lo que os vendo Si queréis hacer algún cambio Podríais cambiar Por ejemplo Si no os gusta Lo del impale MT2 Os metéis el root ¿Vale? La jabalina que hace Implique el root Al enemigo Es muy buen battle ride Depende de que partida Quizás haríamos algún cambio De esto ¿No? Y nos meteríamos la jabalina Para dejar al enemigo Allí clavado en el suelo Eso ya cosa vuestra Como a vosotros os guste A mi me gusta jugar así Tener Una build enfocada A algo en concreto Que para mi Es daño y curaciones Y Es la build Que os vendo De Shifu El inmortal Porque se cura La hostia Vamos a ver el gameplay Y a ver si Le damos a hacer a alguien Vamos a pillar la build De cabesao Si queréis hacer algún cambio Está permitido Por supuesto Elegid lo que más os convenga Yo solo me entiendo La build A esta supervivencia Con ataque Que a mi Me encanta Aguantamos muchísimo Y tenemos muchísimo daño Es una build Super factible Vamos al lío Está vendida ya Solo falta Que la veamos En acción A ver Que tal os parece Ah Vacilado Que no hay ojo Cabrón Como te lo he mangado Malaj major Arró alto Y dealer . Ver Thatul Que no hay ojo Ah Que no hay ojo Ah Venga, vamos a tener otra, ¿eh, cabrones? ¡Muerto! Ya veis, tío, tenemos curación y tenemos daño. Hemos curado tanto como el healer, tío. ¡Hola! ¡Hello! Ya os digo, está muy guay, a mí me gusta mucho. Yo no le he jugado bien, que he estado más pez que otra cosa. Pero tenemos límite de error, o sea, margen de error, porque si nos equivocamos nos curamos, punto. Y a mí eso me encanta. Vale. ¡Hola! ¡Hola! Me pillalo, que no está escrito, tío. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Venga, hombre, no me jodáis, tranquilo, hombre. ¡Uh, le he pillado! ¡Ay, mierda! ¡Quieto! ¡No! ¡Me ha salido mal! ¡Me ha salido mal! ¡Me ha salido mal! Venga. ¡Pato, fe! Venga, hombre. Venga, hombre. ¡Venga, hombre! ¡Toma! ¡ HA! Oh, oh, cabrón No Os lo he dicho, tío Os lo he dicho, no lo he dicho Dos contra uno, no problem, no problem Soy shift-WOP Ojo, ojo, ojo al dato, eh Este tío no ha estado en la partida Tío, hemos hecho mucho daño Nos hemos curado muchísimo, tío ¿Qué me estás descontando, tío? Es una build que te cagas A mí me encanta, tío Solo hay que apuntar bien y hacerlo bien Yo no lo he hecho bien en la primera tampoco Lo he hecho más o menos bien ¿Ya ha salido bien? Pues perfecto, ya está, hemos ganado Es lo importante, hola Ya está, ya le he liado, ¿ves? Ya le he liado, tira para atrás No Joder Empezamos Mía Quieto Oh Oh ¿Dónde estás? Estás muerto, tío ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Dame, dame! ¡Ah! ¡Dios, a la mierda! ¡Pesaos, ¿no? ¡Ah, falta uno! ¡Vamos, palio, va! ¡Vamos! ¡Oh, la! ¡Oh, la! ¡Oh, que! ¡Oh! ¡Oh, que! ¡Va, muerto solo, vale! ¡No deja de morirse! ¡Va, va, va! ¡Ya, tío! ¡Es que, es que! Bueno, esto sería la build del Shifu Como a mí me gustaría jugarla cuando lo juego, ¿no? No lo juego mucho tampoco porque, os lo digo en serio, es un personaje que hay que machacarlo. Hay que aprender a usar bien el impale, hay que aprender a usar los battle rights cuando Tocan y pillaros, eh, pillar el rollo. Es un personaje que es técnico, es técnico, la verdad que es técnico. Me gusta, me gusta mucho. Y aparte con esta skin que he pillado en plan, así, en cavernícola con los cuernos, está Súper chula. Esto es Shifu, la build que le he creado yo. Me gusta mucho como va así. Tenemos survival, tenemos daño. Para mí es un personaje muy completo con esta build, ¿vale? Eso sí, requiere skill, requiere habilidad, requiere tiempo, jugarlo tiempo. Yo no soy un buen jugador de Shifu, pero sí que sé cómo me gustaría jugarlo, ¿no? Y maximizarlo, y así es como yo lo maximizaría. Es como le machacaría bastante a los botones. Vale, tíos, lo dejamos aquí. Mañana subo Freya. Freya, una partida también directa como esto. Una build de Freya que tengo montada ya, la tengo montada desde hace mucho tiempo. No sé si le he subido algo de ella, me parece que no. Pero vais a ver Freya y vais a flipar en colores. Shifu, ¿está OP? Está OP, pero hay que practicarlo. Tíos, a ver si os ha gustado el final y nos vemos aquí en BattleRide. ¡Chao, amigos! ¡Chao! ¡Suscribete! 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 ¡Suscribete!